Esta presentación está dedicada a explicar la descripción veriló de la unidad de control. Para ello se ha puesto en la parte derecha de la pantalla la carta ASM de la misma y en la parte izquierda la descripción veriló. Como podemos ver se define un módulo que se llama P18UC y como siempre en la cabecera están declaradas las entradas y las salidas al módulo. Con respecto a las entradas vemos que se declara la entrada de reloj, input CLK, la entrada A7, B7, CI y XS. La señal de reloj y la señal XS son entradas externas a la unidad de control y las entradas A7, B7 y CI son salidas de la unidad de datos que se conectan a las entradas de la unidad de control. El valor de estas entradas es importante porque determinan el camino a seguir dentro del algoritmo de control. Es por eso que las entradas aparecen siempre, ahora me he ido a la carta y señalo, las entradas aparecen siempre en la caja de decisión. La primera caja que tenemos aquí aparece XS, en la siguiente aparece en A7 y B7 y en las otras aparece en la señal CI y aquí la señal A7. Insisto en que nunca se deben de poner entradas en cajas de estado o cajas de acción condicional, siempre en cajas de decisión. No tiene sentido poner entradas en el otro tipo de caja porque es algo sobre lo que la unidad de control consulta para saber el camino a seguir y ese es el papel de una caja de decisión. Bueno, pues si volvemos a la descripción Brilow, aquí podemos ver que hay una entrada de reset que no forma parte del algoritmo sino que es de inicialización. Nos va a servir para llevar a la unidad de control al estado cero. Posteriormente aparecen declaradas las salidas. Entonces, primero aparece declarada una salida que se llama fin, que es una salida externa a la unidad de control que indica el final de la operación y luego aparecen una serie de salidas que no son externas. Estas salidas en este caso son entradas a la unidad de datos. Estas salidas están constituidas por señales de control de los registros que determinan una transferencia determinada en esos registros. Se llaman comandos. Bueno, pues todo lo que sea salida como acción que realiza la máquina de estado, si nos vamos a la carta, veremos que se encuentra en las cajas de estado o en las cajas de acción condicional. Bueno, pues entrando ya en lo que es la descripción Brilow, sabemos que cuando se describe un autómata o una máquina de estado que puede venir dada o bien por un diagrama de estado o bien como en este caso por la carta ASM, la descripción Brilow tiene cuatro partes. La primera parte consiste en la declaración de los estados y en la codificación de los mismos y la estoy señalando ahora mismo. Para ello, nosotros utilizamos la palabra clave parameter y en nuestro caso, como tenemos ocho estados que van del estado cero hasta el estado F, se han utilizado tres bits para su codificación. El estado cero se codifica como 000, el 1 como 001 y así hasta el estado F que se codifica como 111. Sabemos que los estados en la carta corresponden a bloques ASM y los podemos marcar para que quede claro. Este es el bloque ASM del estado cero, este es el del estado 1, todo este el del estado 2, el del estado 3, 4, 5, 6 y F que son bloques muy sencillos estos últimos porque solamente contienen una caja de estado. Bueno, pues si volvemos a la descripción Brilow, la segunda parte está constituida por la declaración de variables que nos van a permitir guardar el estado actual en el que se encuentre la máquina de estado y el estado futuro. Para la declaración de estas variables se ha utilizado un array de tres componentes de 2 a 0, puesto que necesitamos almacenar 3 bits. Si seguimos avanzando en la descripción Brilow, nos encontramos con la tercera parte de la misma. La tercera parte está constituida por un bloque ALWAYS que determina cómo se realiza la transición de estado. La transición de estado tendrá lugar o bien si se produce un flanco de subida de reloj o bien si se activa la señal de reseteo de la máquina. En el caso de que se active la señal de reset, el estado actual se inicializa con el estado 0, que es el estado inicial, y en el caso de que haya un flanco de subida de reloj, el estado actual se adquiere el valor de lo que esté guardado en estado futuro. Digamos que estamos representando que el tiempo avanza y en el estado futuro ya es el actual. La última parte de la descripción Brilow está constituida por un bloque que lo que hace es asignar valores a la salida de la máquina y al estado futuro. Como podemos ver, se trata de una sentencia ALWAYS en la cual se entra si el estado actual cambia o si cambia alguna de las entradas. Cuando se entra en este bloque, lo primero que se hace es inicializar todas las salidas a cero y el estado futuro al estado cero. De manera que siempre, en cualquier caso, tanto las salidas como el estado futuro van a estar determinados. Posteriormente, se entra en una sentencia CASE que va a realizar distintas asignaciones dependiendo del estado en el que nos encontremos y que está totalmente relacionado con la carta ASM que tenemos aquí al lado. La primera ocurrencia de CASE es el estado cero, ese cero. Bueno, pues si nos fijamos en la carta, en el estado cero, si la variable de comienzo es uno, se pasa al estado uno. Lo podemos ver aquí, se pasa al estado uno. Pues eso, como se expresa en Brilow, si esta activa XS, el estado futuro es el uno. Podemos ver en la carta que si no se activa XS, el estado futuro vuelve a ser cero. ¿Por qué no está puesto aquí? Porque ya se había establecido previamente. En cualquier caso que no esté aquí, sabemos que el estado futuro va a ser ese cero. A continuación, se describe lo que ocurre en el estado uno. El estado uno, si nos vamos a la carta, está constituido solo por una caja de estado, se activan tres salidas y se pasa al estado dos. Pues eso es lo que está aquí expresado en Brilow. El estado futuro es el dos y se activan las salidas CL, RA y WC. Bien, ¿qué ocurre ahora en el estado dos? Pues el estado dos, si nos vamos de nuevo a señalar en la carta, es un bloque SM constituido por varias cajas. ¿Cómo se expresa en Brilow? Bueno, pues primero, como tenemos una caja de decisión donde preguntamos por A7 y B7, eso es lo que se hace mediante este IF. Si A7 es igual a B7, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no estaríamos yendo por este camino que estoy señalando aquí en la carta. ¿Y qué hay que hacer? Pues activar SHLA, activar SHLB, activar UP y, a continuación, preguntar por el acarreo. Eso es lo que está escrito en el lenguaje. SHLA igual a 1, SHLB igual a 1, UP igual a 1, con el IF preguntamos por el acarreo. Si vale 1, el estado futuro es SF. Si no, el estado futuro vuelve a ser S2. Eso lo podemos ver en la carta porque aquí, cuando estamos preguntando por ese acarreo, vemos que cuando vale 0 volvemos de nuevo al estado 2 y, cuando vale 1, nos hemos ido por este camino al estado F. Bueno, pues una vez que se han determinado todas las acciones a realizar cuando A7 es igual a B7, con este ELSE se está determinando lo que hay que hacer si no se cumple esa condición. Es decir, si A7 y B7 son distintos y lo que hay que hacer es establecer que el estado futuro sea el 3. Si nos vamos a la carta, eso correspondería al camino que estoy señalando ahora mismo. Si los bits son diferentes, es decir, si valen 0,1 o bien 1,0, el estado al que se pasa es el 3. Vamos ahora a explicar qué ocurre cuando estamos en el estado 3. Si nos vamos a la carta, vemos que este estado está constituido por una caja de estado y un par de cajas de decisión. Bien, pues en el estado 3 vemos que se activan las variables de desplazamiento del registro B y de cuenta ascendente del contador. Eso es lo que aparece dentro de la caja de estado, aunque aquí no lo vemos muy bien. Además, aquí hay un pequeño error. W no debería de estar activa, lo borráis, ¿vale? Bien, bueno, pues concretando y aclarando. Las señales que se activan son la señal de desplazamiento en B y la de cuenta hacia arriba del contador. Se pregunta por el acarreo correspondiente a esta caja de decisión que tenemos aquí. Si el acarreo es 1, nos estamos yendo por este camino de aquí. Y, por tanto, preguntamos ahora por el vía A7 en esta caja de decisión un nuevo IF para preguntar por el vía A7 en la descripción Briló. Si A7 vale 1, el estado futuro es 6 y si no, si vale 0, el estado futuro es 4. Lo que estaría modelando el camino A7 igual a 1 y el camino A7 igual a 0 en la carta. Si el vía A7 es 0, perdón, si el acarreo es 0, estaríamos ahora estableciendo este camino de aquí, volvemos al estado 3. El estado futuro es el 3 y con eso terminamos de describir el estado 3. Pasamos ahora a describir el estado 4. Como podemos ver en la carta, está constituido únicamente por una caja de estado. El estado próximo siempre será el 5 y se activan las señales WA y RB. Pues eso es lo que aparece aquí en la descripción Briló. RB igual a 1, WA igual a 1, estado futuro el 5. A continuación, describimos el estado 5. Como podemos ver, constituido también por una única caja de estado, donde se activa W, RC y se pasa al estado final. Pues eso mismo es lo que está expresado aquí en Briló. RC igual a 1, W igual a 1 y estado futuro SF. Por último, bueno, no por último, por penúltimo, vamos a describir S6, que también, como podemos ver, está constituido por una única caja de estado. Y también tiene como estado próximo SF y se activan RC y WA en este caso. Bueno, pues es lo que aparece aquí. RC igual a 1, WA igual a 1, estado futuro SF. Y, por último, esta vez sí, con default queremos decir qué ocurre si no estamos en ninguno de los casos anteriores. Es decir, en este caso, si estamos en el estado SF, pues que se activaría la señal de fin. Aquí no se ha expresado cuál es el próximo estado, que es el S0, porque ya está establecido al principio, como hemos dicho. Estado futuro es S0, no lo tengo que volver a establecer. Y con esto, pues se terminaría la descripción del OLWE y la descripción del módulo.